¡Me gusta Club de los Viernes! Hoy tenemos un Club de los Viernes muy especial, porque va dedicado a los derechos de los niños y vamos a conocer juegos de todas partes del mundo. Tengo aquí un ayudante, a Pablo. Pablo, ¿me vas a ayudar a que sí? Sí. A Pablo le ha tocado hacer un... Atrapasueños. Y eso dicen que atrapasueños... Es una historia un poco que no sabemos algo, ¿no? Porque era un indio que soñó una cosa e inventó eso para atrapar los sueños y enseñárselos a sus amigos. Y entonces, cuando se lo enseñó a todos los amigos, se publicaron el atrapasueños. Y llevas poquito hecho, ¿no? Que llevas hecho nada que eso. Acabo de empezar. ¿Y qué vas a hacer luego con él? A ver, el día vamos a preguntar al... Ve, quédate aquí y vamos a hablar contigo. ¿Y qué vas a hacer con él? Eh... con él, colgarlo en mi habitación. ¿Para que se lleve los sueños malos? Sí. ¿Y tú a ti qué te ha tocado hacer? ¿O tú no estás haciendo nada? ¿No te acuerdas? Estoy allí. ¿Y qué estás haciendo? Pues un atrapasueños. ¿Y qué vas a hacer con él luego? Pues ponerlo en mi habitación como toda la gente... ¿Qué quieres, que lo ponga en la habitación de mi abuela? Pues sí, a lo poco le gusta la mujer. Bueno, ¿me contáis qué estáis haciendo vosotros? ¡Jo! ¿Eso estás haciendo? No. ¿Qué estás haciendo? Un atrapasueños. Pero bueno, tú no hablas y no lo dejas. Mira, cuéntame para qué sirve un atrapasueños. Para atrapar los sueños. Ah, muy bien. ¿Y tú lo vas a poner en el coche de tu padre? No. ¿Dónde? En mi habitación. Muy bien. ¡Anda! El del león. ¿El del león? ¿Tú ya hiciste un león? Sí. Bueno... Dile algo al de atrás que te deje en paz. Yo como yo. Bueno, ¿de qué va hoy el Club de los Viernes? Porque estamos... Aquí hay como un círculo, ¿no? En el primero hacemos una bola. Esta. En el segundo un... En el segundo un juego, un bote. Un bote con una bola que lo tienes que meter. En el tercero un atrapasueños. Y en el cuarto y el quinto no lo sabemos. Todavía no te ha tocado. No. Bueno, Iván nos va a ayudar a hacer una entrevista a Adrián. Venga, ¿cómo la estabais haciendo antes? Eh... ¿Cómo te llamas? Eh... ¿Qué estás haciendo? Eh... Venga, venga. Yo os quiero ver cómo la seguís. Vamos a ver. ¿Cómo te llamas? Adrián. Eh... ¿Qué estás haciendo aquí? Pues lo que estamos haciendo aquí son actividades muy divertidas y hemos pasado por las pelotas de arroz, los vasos y ahora estamos con los casasuenos. ¿Y qué crees que vas a hacer después? Unas marionetas y también un papiro flechia. ¿Y te lo pasas bien aquí? No me lo paso bien. ¡Me lo paso genial! ¡Me lo paso genial! Esta es la zona de pintores. ¿Eres un pintor? Sí. ¿Y qué estás pintando? Pues... un vaso. ¿Y qué os han explicado en qué consiste este juego? Pues... en que... colores un vaso y... cojas un cordel y hagas un... y lo cortes, lo cortes, lo cortes, hagas un nudo y hagas una bola Lo pintas, haces una bola y... y te vas a otra mesa. Ah, muy bien. ¿Y luego te lo llevas a dónde? A casa. A ver a tu compañera, que lo está pintando rosa. ¿Cómo se llama a tu compañera? Prado. ¿Prado? ¿No lo cuentas? A ver, Prado lo ha pintado rosa. Porque te gusta el color rosa, por lo que veo. ¿Y qué os han explicado que tenéis que hacer? Pues que tenemos que pintar el vaso y meter una cuerda con un nudo y luego meter una pelota. ¿Habéis hecho más juegos además de este? ¿Cuál más? Hemos... hecho un... atrapasueños. ¿Y te ha quedado bonito? Sí. ¿Y qué vas a hacer con él? Pues ponerlo en mi habitación. Pues ya está, muchas gracias. Pero yo lo voy a poner en mi... ¡ kaç! ¡ ah! Oh, eh! That's right. Ya Ya Eva y no Ada, ¿qué estés haciendo? Un pato Un pájaro ¿Sí? ¿Cómo se hace un pájaro? No lo sé ¿Os lo van a enseñar? Sí A ver, qué chulo, yo sé que lo ha hecho No lo sé, yo Ella ¿Vas a saber hacer un pájaro así? Pero te van a ayudar, ¿no? Sí, un poquito Y esta es Carmen Que se ha pintado la cara, ¿y cómo te has pintado la cara? No, me la ha pintado Una monitora Y bueno, ¿y ahora qué estés haciendo? Pues estoy haciendo un pingüino ¿Un pingüino? ¿Y esto qué es? Malabares Anda, ¿y tú sabes hacer malabares? No Pues dile a los voluntarios que te enseñen Más no he enseñado, pero es que lo hago para los lados Bueno, hay que ensayar en casa ¿Y qué habéis hecho más esta tarde aquí? Pues sí Hemos pintado un vaso Y los pingüinos y los malabares Y ahora vamos a hacer otras cosas Y ahora vamos a hacer cosas ¡Vamos! Yo nunca me pierdo el club de los viernes, es súper guay, guachi y hacemos muchas cosas divertidas y juegos.